Es la segunda ropa de la actitud, que todo se aclare, que se aclare, que se aclare, que sea el Dios que sea, queremos darle gracias a Dios, agarrámoslo cada uno de la manera que queramos, se vemos los ojos, los que quieran aceptar los ojos, digámoslo internamente también, que en esta oración, señores, queremos darte gracias, bendecito, por el don de la vida, por el don de la vida también, que ayer cumplió años, por el don de la vida.